A partir de este 10 de julio al 10 de mayo del próximo año, los agremiados a Fénico Taxi y dueños de vehículos en general podrán participar de la campaña denominada Compre lo que compre siempre gana con Fénico Taxi. Esta campaña consiste en la rifa de dos carros y ocho motos. La idea es premiar la fidelidad de todos nuestros asociados y público en general que consumen todos los diferentes productos que distribuimos en nuestra red de distribución que tenemos en todo el país. Que tenemos por ejemplo en Managua, León, dentro de eso también, dentro de las marcas líderes que está la Correduría de Seguro La Nacional, tiene una red bien amplia en todo el país que también van a estar participando en esta campaña y en esta rifa. Efectivamente vamos a lograr nosotros realizar esta campaña del día de hoy que iniciamos 10 de julio y finaliza el 21 de mayo del 2024. Esta campaña va a estarse realizando entre cada uno de estos cuatro rifas, una que se estará realizando el 18 de octubre, que es la fecha donde nosotros obtenemos nuestra personería jurídica, ¿verdad? Ese día también se va a estar dando el día más barato del año donde también todos los productos van a estar en precios especiales. Ese día vamos a rifar un carro y dos motos. Luego el 20 de diciembre, también de este año, vamos a estar rifando dos motos más. Luego estaremos el 20 de marzo realizando la tercera rifa con otras dos motos y finalmente el 21 de mayo del 2024 con dos motos y un carro más. En ese sentido, Fenicotaxi sigue adelante, ¿verdad? Impulsando una visión diferente del cooperativismo, una relación que interactúa entre los asociados y la comunidad en la búsqueda, que el movimiento cooperativo incida en todas las actividades comerciales de este país en la búsqueda de precios justos. Por la compra de 500 córdobas en combustible puede participar en la rifa. En combustible con 500 córdobas y en el caso de lo que son repuestos van a ser la tienda de conveniencia, también va a ser con 500 córdobas en repuestos con la compra de 1.000 córdobas a los productos patrocinadores. También vamos a tener, en el caso de la compra de un seguro, también van a obtener una acción. Noticias 12, Darlen Tellez.